Dragon Ball Super Broly es lo mejor de la franquicia desde su regreso en 2013 y es que si bien la cinta no ofrece algo extraordinario para aquellos que no son seguidores de este mundo para un fanático es la mezcla perfecta entre fanservice y buena historia a ver supongo que estamos en el acuerdo de que tanto la historia del manga como del anime me tardó un poco en tomar el ritmo ya que si bien llegaron cosas interesantes como los dioses de la destrucción muchas otras ideas eran raras como Black Goku, Kale y otras que parecían retomar viejas ideas de Toei pero tanto Toriyama como Toyotaro no encontraban la forma de integrarlos a la historia de forma orgánica o al menos interesante para mí aunque Black me parece un personaje bastante interesante le faltaba, no puedo creer que vaya a decir esto, esencia el torneo del poder estuvo bueno, tuvo momentazos, pero bueno al menos de parte del anime se notaba raro ver a Goku comportarse tan ajeno a las consecuencias de sus actos aunque siento que tanto el autor, Toyotaro y Toei agarraron buen ritmo con esta historia como que lo anterior era solo el calentamiento tras eso el manga de hecho se puso interesante con la saga de Moro y las películas bueno veníamos de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer ninguna me encantó tanto, pero la de Broly es otro cantar la cosa con este curioso Saiyajin es que por encima de otros enemigos de los guerreros Z en las cintas de Dragon Ball este contaba con cierto magnetismo por su cinismo y el diseño que también era un factor clave este por cierto fue obra del propio Akira Toriyama aunque no participó para nada en la historia del villano la historia y su personalidad fueron obra del guionista Takao Koyama El Poder Invencible como se le conoce en Latinoamérica es una historia a la que le tengo mucho cariño pues fue la primer película que recuerdo ver en el cine y por ende le tengo un especial amor al Broly original y me gusta mucho el concepto de que este sea el verdadero Super Saiyajin legendario y tenía algo de lógica porque respondía un poco a la fiebre de guerreros transformados que ya tenía la serie sin embargo viendo esta cinta ya de grande me cuesta disfrutar de algunos detalles el combate es unilateral prácticamente el gigantón se golpea a todos suelta tremendas frases random y al final Goku se aguanta las ganas de la Genkidama o Sol para darle un golpe mortal con la energía de sus compañeros nos quedamos con un gran diseño del personaje pero no deja de ser un tipo con un odio irracional hacia el protagonista que no termino de entender del todo porque si Goku no lo dejaba dormir cuando eran bebés pero eso es todo vas a basar toda una rivalidad entre dos personajes por un trauma de la infancia que no tiene mucho sentido está salido de las nalgas de alguien pero siempre habrá alguien que lo va a defender así que con mucho gusto déjalo acá abajo en los comentarios el punto es que el personaje fue tan popular que tuvo dos cintas más donde este era igual de desaprovechado aunque tenía un par de momentos realmente buenos y que se volvieron icónicos bueno la segunda porque la del biobroli es un asco total como sea la nostalgia se encargó de darle su lugar a este sujeto como uno de los más populares de Dragon Ball sin ser canon de ninguna manera pero apareciendo en múltiples videojuegos y animaciones que mantenían vivo su recuerdo por encima de la de otros villanos incluso y con esto llegamos a Dragon Ball Super que como les mencioné se notaba este afán por rescatar conceptos de las películas antiguas en forma de fanservice incluso metiendo las manos al agua tibia con Kale que era una broli femenina con toda la extensión de la palabra pero no funcionó como se esperaba por lo que se dejaron de hacer las cosas a medias y directamente tomaron al personaje para darle el tratamiento del propio autor a Kira Toriyama dentro de la historia y así llegó Dragon Ball Super Broli que nos traería la versión definitiva del villano y el motivo por el que siento que esta cinta funciona por encima de otras es que sabe darle al público lo que está buscando y aún así no teme meter mano para dejar algunos aportes considerables en primer lugar tenemos la introducción del planeta Vegeta que nos relata como fueron los últimos días de los Saiyajin si existe una ova muy conocida y querida que todos recordamos con esa épica muerte de Bardock y un soundtrack que madre mía es delicioso pero ya pensándolo fríamente el conveniente golpe que da premoniciones y que curiosamente le da la habilidad a Bardock de ver momentos del Dragon Ball clásico no es lo mío aún así el personaje también se coló entre las páginas del manga lo que denotaba que Toriyama tenía interés por hacerlo canon de forma oficial lo que de hecho sucedió en el especial Dragon Ball Minus mismo que hace Redcon de varias cosas y plantea cómo sucedió la historia de este personaje realmente y es lo que vemos en la película con esa referencia a Superman que tanto le gustaba al autor me gusta cómo implementaron la parte de los Saiyajin porque hace sentir que los tres personajes principales fueron divididos en diferentes circunstancias y ahora veremos el choque de los mismos en un gran combate es cierto que todo este segmento inicial es algo apresurado donde yo diría que hizo falta ver más fue del propio Bardock y Jin en la mamá de Goku porque hay aportes realmente interesantes especialmente la personalidad del papá de Goku o sea sigue siendo un conquistador de planetas y un gran guerrero como ya se sabía pero le agregan algunos matices que quizá meritaban una historia más larga para empezar no es cosa de premoniciones sino que el personaje se dio cuenta por sentido común que Freezer tramaba algo lo cual a mí me gusta más a ver que Bardock siempre fue un guerrero de clase baja y aún así en la historia de Loba despreció a su hijo que estaba destinado a ser igual que él sí quizá exponiendo algún tipo de trauma pero acá hay otras cositas que quiero destacar hay detalles implícitos que explican algunas cosas de la serie original como por ejemplo que este tipo de guerreros viven en el campo como personas de bajos recursos contraria parte al rey que no solo parece ser de clase alta de poder sino que el tipo vive en un palacio o sea eso explica totalmente el clasismo de Vegeta literalmente y como Raditz pasó toda su vida con este sujeto pues claramente se le pegó lo pendejo no sé ustedes pero todas estas cosas se me hacen mucho más interesantes que lo que vimos en el especial donde de hecho todos los Saiyajin se comportaban como en los rellenos de Toei ni siquiera eran canónicamente así no necesariamente ser más cruel es mejor recordemos que decir esencia es un meme porque nos estamos burlando de lo ridículo que es pedir violencia sin sentido entonces no vengamos a defender cosas solo porque es que es la infancia y este si era el verdadero Bardock reitero aquel tenía momentazos pero eso no quiere decir que el nuevo no tenga algo que aportar ahora tampoco es que me encante por completo le faltó tiempo para conocer más a este planeta con trabajos vemos la relación de Freezer con el rey y si bien me agrada como destierra a Broly por miedo a que este se revele en un futuro toda la parte de Bardock se siente muy desconectada es por eso que su muerte donde si encara al emperador en el OVA se siente mucho más merecido aquí pusieron el momento pero le falta contexto porque es el único que está peleando por detener esa enorme esfera no lo entiendo de ahí damos un salto temporal a los acontecimientos tras Dragon Ball Super donde Goku, Vegeta y Bulma descubren que Freezer les robó las esferas del dragón por lo que van a buscarlas y se encuentran con que el villano no es su oponente en esta ocasión sino dos Saiyajins que buscan vengarse de Vegeta por el destierro que sufrieron por culpa de su padre el rey algo muy similar a la cinta antigua solo que aquí Broly reacciona de una forma mucho más lógica al atacar directamente al príncipe y así inicia la batalla de la película un espectáculo de volteretas golpes y power ups que sencillamente son de mis secuencias animadas favoritas de toda la franquicia no solo es el estilo de dibujo que es bellísimo con unos trazos y colores que evocan al Dragon Ball Z de antaño sino que la animación es realmente brutal a diferencia de antes donde Broly era imparable hasta que la trama lo requiere aquí el combate es mucho más dinámico cambiando la balanza a favor de los protagonistas y en otros casos del villano así me gusta más hace más impredecible el siguiente movimiento y tanto Goku como Vegeta deben recurrir a diferentes técnicas para frenar a este sujeto que es una bestia incontrolable y hablando de platiquemos más de Broly desde que lo conocemos parece carecer de capacidades de comunicación ya que toda la cinta lo escucharemos decir como demonios terminó la garganta de Ricardo Bruce después de grabar todo esto no tengo idea pero me gusta que esa carencia de humanidad se justifique desde niño creció en un planeta hostil donde para su padre solo importaba el entrenamiento porque quería vengarse del rey por eso se nota que no se empeñó en enseñarle a hablar quizás solo lo básico para que lo obedeciera sin olvidar que para Paragus el enfoque era volverse más fuerte por lo que nunca le enseñó a controlar sus poderes sino a desencadenarlos esto durante la pelea se traduce en que Goku y Vegeta muestran superioridad en experiencia y habilidad pero el poder creciente de Broly hace que un golpe conectado de este sujeto esté fuera de proporción y dude también adoró el papel de Freezer en toda la cinta el sujeto ya hizo las paces luego del torneo del poder pero aquí demuestra que aún tiene ganas de asesinar a Goku y compañía solo porque le molesta que esté en vivo yo que sé y en esta ocasión está jugando a ver si chicle y pega llegando al punto de provocar la transformación de la bestia en Super Saiyajin asesinando a Paragus para luego mostrar un nivel de actuación fuera de este mundo y si en forma base Broly ya era un problema transformado está fuera de proporción por lo que Toriyama no ha terminado de sacarse los as de la manga porque ahora entra Gogeta mismo que conocimos en la película de la fusión donde aunque también es recordado con mucho cariño solo está como 20 segundos en combate antes de darle muerte a Yanemba así que muy aprovechado tampoco diría que está de todos modos el fandom le traía ganas a ver como esta fusión se agarraba chingadazos con Broly y nos lo cumplieron no solo eso si la pelea hasta aquí iba muy bien cuando llega Gogeta tenemos el peak de Dragon Ball Super o sea estoy haciendo este video porque se me subió la emoción de recrear este combate en Sparking Zero al principio todo está medio nivelado en cuestiones de poder pero cuando estos sujetos se transforman en blue le dan una rastriza a Broly hermosa aquí vemos como la unión de la experiencia de Goku y Vegeta puede más que el poder del villano porque el tipo ya no puede conectarles un solo golpe lo que si les aguanta el round perfectamente con un despliegue visual de las técnicas que aún hoy soy adicto a ver en bucle en Youtube de vez en cuando al final el sujeto sobrevive y acorde a lo expuesto anteriormente muestra que no era precisamente malvado solo que jamás había socializado por lo que Goku le propone entrenarlo para que controle sus poderes terminando la película uff Dragon Ball Super Broly a ver sigue siendo una película de Dragon Ball lo que prima aquí son los combates y un poco de contexto detrás de ellos pero personalmente me gusta mucho como manejaron la historia y en especial como la batalla principal se siente como algo que eventualmente tenía que suceder ni siquiera el anime de Super logró hacerme sentir algo del estilo parecía como que Goku solo pensaba en pelear sin medir las consecuencias de sus actos o si estas afectarían a otros pero a veces si mostraba empatía es muy raro aquí sigue con esa clásica emoción por pelear pero no es irracional incluso hay un momento donde intenta razonar con Broly para que se calme un poco también me agrada el papel de Vegeta porque finalmente tiene un combate en una película que no se limita a aguantar 30 segundos para ser derribado o interrumpido incluso me gusta como el desarrollo que se le ha planteado anteriormente lo lleva a pensar más las cosas antes de actuar diminutos detalles como aceptar pelear junto a Goku para eliminar al enemigo preguntar si hay semillas del ermitaño y aceptar que lo que tienen enfrente es un reto que lo supera hermano tremendo personajazo que es Vegeta que subestimado en serio la banda sonora también es de mis favoritas compuesta por Norihito Sumitomo que también trabajó en el anime si bien tienen coros que pueden sonar extraños estos cuentan con una inspiración curiosa ya que en una entrevista para el portal Mainabi en Japón el director de la cinta Tatsuya Nagamine respondió a si fue idea suya que los cantos sonarán durante los combates la respuesta de forma sorprendente al menos para mí fue que esto se inspiró por las masivas reuniones ilegales para ver el episodio en diferentes plazas de México y otras partes de Latinoamérica donde el público gritaba los nombres de los competidores como si se tratara de una porra de lucha libre vio esto y dijo bro tengo que utilizarlo en el soundtrack y efectivamente fue lo que aplicaron el tema final del Kamehameha es algo que sigo escuchando actualmente para motivarme es una maldita belleza y eso es esta película quería sacarme del pecho a hablar de ella con más profundidad le hice una reseña hace unos años pero siento que fue muy simple así que quería analizarlo un poquito más a fondo para todos ustedes fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en el cine con el volumen al máximo en las bocinas me agradó el tratamiento del fanservice y como no se quedaron solo en eso buscaron que aportar si bien algunos cambios no son del agrado de muchos siento que entregaron la mejor película de Dragon Ball que se ha podido hacer pero déjame en los comentarios que opinas al respecto no olviden dejar su like y suscribirse si les gustó el contenido peticiones fuera los dejo nos vemos chau Gracias por ver el video.